Vamos a orar a Dios, vamos a pedir su bendición nuevamente, oremos Padre te amamos y te bendecimos, te damos toda la gloria y honra a ti porque la mereces Gracias porque tú estás aquí, porque tú obras mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Asístenos, coordina nuestras ideas con tu espíritu, sintonízanos en tu voluntad, en tu propósito Y también da apertura a los corazones para que tu palabra pueda caer en terreno bueno En el nombre de Jesús, Amén En cualquier situación, contentamiento ¿Has pensado alguna vez cuál es la diferencia entre una persona fuerte y feliz y otra persona débil y miserable ante las circunstancias adversas? La clave la vamos a ver hoy, a través de este pasaje fascinante del capítulo 4 de la epístola de Pablo a los filipenses Administrar bien las finanzas y la familia, sin lugar a dudas que son cosas importantes para nuestra tranquilidad Pero, administrarnos bien emocional y espiritualmente es la clave para nuestra paz y bienestar Administrar sabiamente nuestras dudas, amarguras, provocaciones, incertidumbres, temores, desaciertos, descontentos, envidias Amarguras, expectaciones, deslealtades, fracasos o intentos fallidos y enfermedades En este pasaje, el apóstol Pablo no solamente nos habla de la importancia de tener contentamiento en todas circunstancias Sino que de igual forma nos muestra la importancia de administrarnos sabiamente Dice la Biblia En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí De lo cual también estabais solicitos Pero faltaba la oportunidad No lo digo porque tenga escasez Pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación Dice el texto Sé vivir humildemente y sé tener abundancia En todo y por todo estoy enseñado Así para estar saciado como para tener hambre Así para tener abundancia como para padecer necesidad Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Llegar a tener contentamiento en toda situación Bien se puede decir que no es fortuito Sino que es fruto de una dependencia del Espíritu Santo Y de una sabia administración de las emociones Voy a repetir esto Llegar a tener contentamiento en cualquier situación No es casual Sino que es fruto de una dependencia del Espíritu Santo Y de una sabia administración de las emociones Sean estas emociones Sí, espirituales O emociones en el sentido ordinario Vamos a ver en primer lugar una panorámica De la epístola de Pablo a los filipenses En donde nos muestra la clave Para tener contentamiento en cualquier situación Su comisión Su cosmovisión de la vida Lo libró a él de dos cosas De la ansiedad Y de la desesperación Cuán importante es esto De tener una cosmovisión Es decir, tener Una visión clara Lentes Pertinentes Su lema Era todo obra para bien Aquí lo vemos una vez más En el capítulo 1, versículo 12 Dice el apóstol Pablo Quiero que sepáis, hermanos Que las cosas que me han sucedido Han redundado más bien Para el progreso del Evangelio Vemos también Que el apóstol Pablo En el cuido precisamente De sus emociones internas O de sus emociones Nunca Dejó que la amargura Lo abrigara Se gostó Hasta con la predicación De sus adversarios Dice el texto sagrado Algunos a la verdad Predican a Cristo por envidia Y contienda Pero otros De buena voluntad Los unos Anuncian a Cristo Por contención No sinceramente Pensando añadir Aflicción A mis prisiones Pero los otros Por amor Sabiendo Que estoy puesto Para la defensa Del Evangelio Ahora Observen lo que dijo El apóstol Pablo Que pues Que no obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo es anunciado Y en esto Y en esto me gozo Y me gozaré aún Vemos en tercer lugar Que no importa O no importaba Lo que le pasara Al apóstol Pablo Él entendía Que siempre Salía ganando Dice el texto Porque para mí Es importante Que tiene que tener fe ¿Verdad? Pero esa fe Que espera un sí Es la fe Que también espera un no Yo recuerdo Cuando yo era muy joven Con esa fe fuerte Y juvenil Llena de pasión Alguien me invitó A viajar A ir a Puerto Rico A una campaña evangelística Soltero Y me sentía Un hombre bendecido Ya a los 18 años Tenía mi carro En aquel tiempo No era tan fácil Pero lo logré Dios Hizo la obra Y bueno Fui al consulado Norteamericano En oración Fui bien temprano Uno tenía que levantarse A las 4 de la mañana Y hacer una fila Y no había estacionamiento Yo recuerdo Que estacioné el carro En la Máximo Gómez Porque no había nadie No había tráfico No había policía Y cuando voy Y me entrevista El vicecónsul Y me pregunta ¿Y cuánto usted gana? Yo le digo Aun siendo un jovencito No, yo vivo por fe Y siguió preguntando Pero ya la historia Estaba concluida Y en aquel tiempo Era fácil de saberlo Simple y llenamente Me devolvió todo Y yo salí tan contento De aquel lugar Feliz Porque yo estaba preparado En mi corazón Para un sí Y también para un no Y cuando llego Al estacionamiento Mi carro no está ahí Se lo había llevado A la grúa Tenía que pagar Mil y pico de pesos Pero iba contento Hasta con lágrimas En los ojos Porque sabía Que estaba en el marco Del propósito De la voluntad de Dios Y sabía esperar Un sí O un no De parte de Dios Y esa es mi historia Hasta la fecha Vemos también En la epístola Que Pablo tenía Una conciencia De lo que era tristeza Sobre tristeza En otras palabras Pablo reconocía La debilidad humana Dice el texto Pues en verdad Estuve enfermo A punto de morir Pero Dios Tuvo misericordia De él Y no solamente De él Sino también De mí Para que yo No tuviese Tristeza Sobre tristeza Si entendemos Esto Si entendemos Esto Vamos a entender Muchas cosas Dios No nos pone Más carga De la que nosotros Podemos llevar Y también Da la salida Pablo Interpretó La salud De Pafrodito Como un regalo De Dios El mismo Que había dicho Y usted va a encontrar En la epístola De Pablo Usted va a encontrar No contradicciones Nunca contradicciones Usted va a encontrar Paradojas Las paradojas Son aparentes Contradicciones El mismo Que había dicho Para mí El vivir es Cristo Y el morir Es ganancia Ahora está diciendo Que no se Hubiera alegrado Si Pafrodito Hubiese muerto Que esto Le hubiese causado A él Tristeza Pero una tristeza Con esperanza Una tristeza Con razón de causa Pero ese es el punto De tener el equilibrio Entre nuestra verdad Absoluta Y nuestra realidad Por así decirlo Relativa Usted no puede decirle A una mujer Joven Con un esposo Joven Que fruto De un accidente Murió Ese esposo Joven Usted como pastor No le puede decir Glorioso ¿Por qué te entristece? Si el morir Es Cristo Como dijo un pastor Desde este púlpito Una vez Que tuvimos que corregirlo Tristemente Por un desbalance emocional Y una carencia De sabiduría Bíblica Jamás No lo que encontramos En las escrituras Claro que partir Con Cristo Es muchísimo mejor Pero ahora Observamos Que el apóstol Pablo En su sabia administración Dice Wow Que bueno Que no murió Epafrodito Porque Me hubiese causado El que Tristeza Sobre tristeza En quinto lugar Plena conciencia De las cosas Temporales Y de las eternas Si usted no sabe Hacer esa demarcación Usted no va a tener Verdadera felicidad Por la excelencia Del conocimiento De Cristo Jesús Mi Señor Por amor Del cual Lo he perdido Todo Y lo tengo Por basura Para Ganar A Cristo Pablo Tenía Una correcta Demarcación Entre Lo eterno Y lo temporal En sexto lugar Podemos observar La esperanza La esperanza de Pablo Y esto es clave El cual Transformará El cuerpo De la humillación Nuestra Para que sea Semejante Al cuerpo De la gloria Suya Por el poder Con el cual Puede también Sujetar A sí mismo Que dice el texto Todas las cosas Wow La esperanza La esperanza Una esperanza Maravillosa Eso era De gran aliento Para el apóstol Pablo Y le permitía Tener Contentamiento En todo Tiempo Y en toda Circunstancia Sabía Administrar Su pasado Y futuro Cuán importante Es esto Hay personas Que hipotecan El presente Hipotecan El presente Porque viven Solamente Lucubrando Con relación Al pasado Al pasado Nunca Hipoteque Su Presente Y porque no Su futuro También Pensando En el pasado Dice Pablo Hermanos Yo no Pretendo Haberlo Alcanzado Ya Pero una Cosa Hago Olvidando Ciertamente Lo que queda Atrás Y extendiéndome A lo que está Adelante Prosigo A la meta Al premio Del supremo Llamamiento De Dios Olvidando Ciertamente Lo que quedó Atrás Pablo Tenía muchos Recuerdos Negativos Por cierto Muchas victorias Carnales Y hay personas Que viven De sus victorias Carnales De su Profesión De lo que lograron En el mundo Sin Dios Obviamente Y se jactan De esto Pero también Muchas culpas Pablo era un Perseguidor De la iglesia Pablo Consintió La muerte Por lapidación De Esteban Pablo dice Olvidando Lo que quedó Atrás Borró Ni cuenta Nueva Vamos Hacia Adelante Al premio Del supremo Llamamiento De Dios En Cristo Jesús Pero otro Asunto Que Pablo Muestra En esta Panorámica Que estamos Viendo De la Epístola A los Filipenses La importancia De estar Enfocado La importancia De estar Enfocado Ya habló De esto Nuestro querido Diácono William Lees La semana Pasada Por los Hermanos Todo lo Que es Verdadero Todo lo Honesto Todo lo Justo Todo lo Puro Todo lo Amable Todo lo Que es De buen Nombre Si hay Virtud Alguna Si algo Digno De la Avanza En esto Pensad Lo que Aprendiste Y si Recibiste Y oíste Y viste Y dice En mi Esto Haced Y el Dios De paz Estará Con vosotros Hay un Anuncio Muy famoso Para los Jóvenes Roqueros Que decía Llena tu Cabeza De rock Y mire Y aunque no Lo digan Así Hoy en día Ese es el Lema Llena tu Cabeza De reggaetón Llega tu Cabeza De rap Llena tu Cabeza De merengue Llena tu Cabeza De salsa Llena tu Cabeza De todo Este ambiente Mundano Y si Llena tu Cabeza Así Vas a Vivir Así Por eso Es que Hay tanta Carencia De salud En lo Que le llaman Alguno Mental ¿Verdad? Hay carencia De salud Emocional ¿Por qué? Porque la mente Recorre De manera Consciente Y de manera Inconsciente Todas estas Cosas Pablo sabía De la necesidad De concentrar El pensamiento Es un acto Voluntario Pero es un acto Contracorriente Es decir Que usted Va a ser Una fuerza Yo compré Algo Esta semana Y me lo Entregaron Dos Archivos Y cuando Bueno Me lo ponen Los muchachos Hechos Fuerte Y saludable Me lo ponen En el carro Pues yo Me lo desplazo Pero cuando Ya voy Con toda Mi mercancía A llevarlo Al auto ¿Verdad? Porque ahora Se usa así Y entonces Cuando yo pienso Que eso es fácil Y voy a levantar La caja Digo Esto no es así Brígida Llamé a Brígida Para que me ayudara Se me olvidó Mi masculinidad Y la fortaleza Viril ¿Verdad? Ven Ayúdame Claro La coloqué Ella hizo Más o menos Un simulacro De que me estaba Ayudando Y entonces Yo con toda La fuerza Lo subí Pero yo sabía Que algo gravitaba Había una Gravitación Es decir Esa fuerza Ese peso Y la gravedad Existente Demandaba de mí ¿El qué? Un esfuerzo Eso pasa Con el cel interior La aplicación De Filipense 4.8 Demanda un esfuerzo Porque hay algo Que gravita Lo más fácil Es no pensar En eso Lo más fácil Es pensar En chismes En cosas negativas Hablar cosas negativas Buscar el defecto Estás en un concierto Bien chévere Bien bonito Y todas las voces Están afinaditas Pero hay una Que desafina ¿Viste que fulana Desafinó? Es más fácil Decir esto A que A que decir Que todo estuvo Bien bonito No se olvide De aquella mujer Que se dejaba Llevar de su corriente Pecaminosa Pero el esposo Tenía que hacer Un esfuerzo En cierta forma Y se concentraba En Filipense 4.8 ¿Viste El anuncio Que dio el hermano? ¿No viste Cómo duró Demasiado tiempo? ¿Pero acaso No viste El coro Cómo estaba? ¿Eh? ¿Viste que Había una Que no estaba Bien peinada? Y la prédica Guau Que larga Y entonces Le respondí El esposo No pero Yo vi Que afinó Muy bien Que todo Está muy bien Que el coro Estaba muy organizado Y el pastor Habló Que debió De seguir Hablando Entonces Finalmente La mujer Le dijo ¿Y a qué Que tú Vienes A la iglesia? ¿Verdad? Porque ella Si sabía Que venía A criticar Como hay gente Que viene Van a los lugares Precisamente A criticar Filipense 4.8 Demanda ¿Qué de nosotros? Un esfuerzo Un esfuerzo De la voluntad En noveno lugar Plena fe Es decir Que no fue Fortuito El contentamiento En todo tiempo De Pablo Plena fe Dios proveerá Dice el texto Mi Dios Pues suplirá Todos los que os falta Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús Es decir Que Pablo sabía Que para Dios No había imposible Que si Dios No había provisto Alguna razón tendría Y alguna razón Hoy en día tiene Dios suple De acuerdo a sus riquezas En gloria El segundo punto Es importante Se habla aquí De contentamiento Dice el apóstol Pablo He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea Mi situación Lamentablemente En lo que tiene que ver Con el significado De contentamiento Hay Muchas desinformaciones Por ejemplo Se confunde Contentamiento Con conformidad Es lógico Que En la funeraria O en un mortorio Alguien de él Pésame De la siguiente manera Hermano Conformidad Hermano Conformidad Pero ese no es el lenguaje De lo cristiano Cuando alguien dice Conformidad Es porque No tiene un lenguaje Bíblico Conformidad No hay más Nada que hacer No hay más Nada que hacer Tenga conformidad Aguante ahí Pero eso no es Lo que quiere decir La palabra de Dios En la Biblia Tener contentamiento Es mucho más Que contentarse Inclusive O estar contento Si Porque cualquiera Puede estar contento Y hasta Contentarse Por así Él está contentado Por usando esa expresión Regocijarse Es mucho más En la Biblia Que estar Regocijado Alegre Cuando Pablo dice Regocijados en el Señor Otra vez os digo No está hablando De un regocijo Humano O carnal O una alegría Normal Está hablando Mucho más de ahí Contentamiento Bien se puede decir Es paz Extraordinaria ¿Qué es contentamiento? Paz Extraordinaria Y regocijarse Es gozo Sobrenatural Es por esto Que para la mente Humana Esta paz Es incomprensible Este Regocijarse Bíblico De igual forma Dice el apóstol Pablo La paz De Dios Que sobrepasa O sobrepuja A todo Entendimiento Es decir Que nadie Lo va a entender Un cristiano Conectado Con el Espíritu Santo Y con una Cosmovisión Parecida A la del apóstol Pablo Va a mostrar Una serenidad Que los del mundo Van a decir O que es Un irresponsable Que un indiferente O un insensible O hay ahí Algo sobrenatural Que no se va a entender Lo último Con Pablo Una paz Extraordinaria Un contentamiento Fruto Del obrar Del Espíritu Santo En su corazón Hay un himno Que cantamos Que dice Estoy bien Con mi Dios Ya venga la prueba O me tiente Satán No mengua Mi fe Ni mi amor Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Bueno Pues la historia De este himno Es la siguiente La esposa Y los hijos Se habían ahogado En alta mar El barco había Sucumbido Sosobrado Se había hundido Y entonces Llevaron al pastor Era un pastor Lo llevaron Al lugar Donde se suponían Que había muerto Su esposa Y sus hijos Y él precisamente Compuso esta canción De paz inundada Mi suerte Ya esté O cúbrala Un mar De aflicción Mi suerte Cualquiera Que sea Diré Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Eso es contentamiento Wayne Mack Un Un Escritor famoso Norteamericano Estuvo en la República Dominicana Y no puedo olvidar Una prédica En la década de los 80 No puedo olvidar Una prédica Cerca del contentamiento El título fue La rara joya Del contentamiento cristiano Y él esbozó Lo siguiente Aún Hasta en los cristianos El contentamiento Escarcea Por eso el título La rara joya Del contentamiento Cristiano Y Wayne Mack Cuenta la historia De su cuñado O contó la historia De su cuñado Su cuñado Le diagnosticaron cáncer Y el cáncer Le cubrió Todo el cuerpo Es decir Cáncer con metástasis Pero cada vez Que Wayne Mack Iba a su casa El hombre Estaba cantando Y en medio Del dolor Tenía paz Entonces Wayne Mack Le preguntó Dime Cuál es la clave De tu contentamiento La misma clave De Pablo Él le dijo Bueno Yo solo sé una cosa Que lo que merezco Es el infierno Y Dios me ha salvado Y tengo ahora Una esperanza Maravillosa Una esperanza De gloria Por eso es que El contentamiento En todo tiempo No es fortuito El contentamiento Es el resultado De que De todo lo que hemos visto De una consideración Mental De un hábito Espiritual Constante De un hábito Simple y sencillamente Lo que Pablo decía Sin lugar a dudas Era lo que quería decir Y yo creo que este es uno De los grandes problemas De hoy en día Hay gente que está diciendo Muchas cosas de la Biblia Y usted lo puede asumir Asúmalo Pero tenga cuidado Porque puede ser Que en la práctica No sea eso Lo que quiera decir Con Pablo No pasaba así Pablo lo que decía Era lo que quería decir En otras palabras Yo recuerdo Tres predicadores Nos pusimos contentos Todos nosotros ¡Wow! Pero que predicadores Debimos de irnos Debimos de irnos Debimos de emigrar Seguido Porque fue En una provincia Que estábamos En un taller Cosas fascinantes Y gozoso Y felices Con la palabra Debimos de irnos Pero cuando Nos sentamos Con uno de los Expositores El principal Nos dimos cuenta Que lo que estaba diciendo No era lo que quería decir Cuando aplicó Lo que dijo A la casuística Imaginaos Un pastor Que le habla A usted De contentamiento Y le dice Todas estas cosas Y entonces Luego Cuando viene Una prueba Comienza a quejarse Y le falta A la dignidad De su persona Y de su familia Una de dos O usted dice Mi pastor No aplicó La palabra O usted llega A otra conclusión Que usualmente A la que se está Llegando ahora Con cierta Venimidad Ah Lo que le enseñó Eso es lo que Significa Que haya Secciones O eximente Es decir Que aunque Es verdad Lo que dijo Se puede comportar Uno con incredulidad Y descontento Y amargura Bajo cierta circunstancia Ah Entonces Se puede decir Es que tú No sabes Ah También entonces Se puede decir Es que tú No has pasado Por esa Ah Hay que ser Empático No, 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 no En la Biblia No hay empatía Para la incredulidad En la Biblia Lo que hay Es condena Para la incredulidad Entonces Si el pastor No fue consistente Usted tiene que decir Se equivocó En su conducta Muy bien Predicó La palabra Pero su testimonio No es conforme A lo que Él predicó Pero usted Pudiera llegar A infatuarse Tanto con su pastor Que hasta Su comportamiento Pecaminoso Usted lo estima Como santo No Es que lo que Él dijo Es lo que Tiene que vivir Entonces El apóstol Pablo Habló del Contentamiento Desde la cárcel De más adentro Aguas Negras Y sucias Pasaban Dicen los historiadores Con toda seguridad Por la mazmorra O la cárcel Donde estaba El apóstol Pablo Pero allí Él estaba Cantando Al Señor Gozoso Y escribiendo Palabras de fe De esperanza De sabiduría La cárcel Es un lugar De escasez Y es un lugar Viserable Pues entonces Dice el apóstol Pablo He aprendido A contentarme Cualquiera Que sea mi situación En la abundancia He estado Y me he alegrado Y en la escasez Ahora donde se encontraba También tengo La gracia Del Contentamiento En tercer lugar El pasaje Nos muestra Que este Contentamiento En cualquier Situación Se aprende Pienso que con Ese mismo Encaramelamiento Que hay hoy En día De no Afectar la Voluntad Y de que La voluntad Determine Y decida Cosas Es como un evangelio Tan De soldadito De juguete Como tan Superficial Muy chévere Para lo carnal Muy chévere Para lo Pecaminoso Muy buena Disposición Para hacer Riquezas Mundanas Pero para Lo espiritual No Esto es Gracias Radical Es decir Que no hay Que forzarse En nada Aquí Pablo Dice Que la Virtud O la Cualidad O la Gracia Del Contentamiento Se aprende Que es Que es O a que es Que le rehúye El muchacho A la Disciplina Desde Niño Se rehúye A la Disciplina Son muy Pocos Los niños Que pueden Decir Ay Mami Enséñame Inglés O Enséñame Tal Cosa No 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 Juguete Jugar Con Juguete Porque eso No tiene Esfuerzo Desde el Punto De vista Mental Hay Una Tendencia A rehúir Lo Académico Es decir Que cuando Usted Se Incribe En Un Colegio Para Terminar Su Bachillerato Si no De su Anhelo Si tiene Su Aspiración Eso es Un Esfuerzo Porque Requiere Disciplina El Contentamiento Dice Pablo Requiere También Disciplina Pablo No había Nacido Santo Y Aún Si hubiera Nacido Santo Debería O Debió Aprender Como Jesús El Arte Del Contentamiento En Cualquier Situación Pero Alguien Dirá Detengase Un Momentito Como Que Jesús También Tuvo Que Aprender Contentamiento Claro Que Si Y No Lo Dice La Biblia En Hebreos Dice Que Aprendí Obediencia Pasa De Mí Esta Copa No Se Haga Mi Voluntad Sino La Tuya Y Le Dijo El Di Que Estas Piedras Se Conviertan En Pan Y Que Dijo Fruto Del Contentamiento Que Viene Él Digo No Solo De Pan Vivir El Hombre Sino De Toda Palabra Que Sale O Que Emana De La Boca De Dios Eso Es Contentamiento La Naturaleza Humana Es Mezquina Y En Estímulos Internos Y Externos Puede Mostrar Su Realidad Es Por Esto Que Debemos Aprender En La Escuela Del Contentamiento Debemos Aprender A Contentarnos Cualquiera Que Sea Nuestra Situación Me Ha Parecido Bien Insertar En La Exposición Una Parábola La Parábola Que Le He Denominado La Parábola De Los Contratados De Los Contratados Una Parábola Tremenda Esta Parábola Nos Muestra Cuán Mezquina Es La Naturaleza Humana Y Lo Vergonzoso Subráyelo De Administrarse Bien Porque A veces Uno No Sabe Que Uno Pasa Por Ridículo Por Mezquino Yo recuerdo No puedo Olvidarlo Cuando Muchacho Por Alguna Razón Tuve Que Asumir La Administración De La Estación De Mi Padre Y Para Ese Tiempo Había Una Escase De Combustible Enorme Bueno Yo Era Un Príncipe Me Pude Haber Enriquecido Pude Haber Sido Millonario Si hubiese Usado La Técnica De Acaparar Porque Era Mucho Dinero Pero Para A mi Era A mi Un De A mi deleite Abrir la bomba Y que todo el mundo de acuerdo a su turno echar el combustible Sin embargo Alguien se inventó mezclar el querosene con la gasolina Era Era un tiempo de Era un tiempo de caser Estos muchachos no saben porque están en abundancia ahora Pero el tiempo que vivimos en esa década La década de los 90 80 y algo y 90 Fue una década de mucha pobreza y de mucha caser en nuestra nación De grandes filas Los supermercados no tenían de nada No había gasolina No había nada El combustible subió Entonces la gente truqueaba ¿No? Y alguien descubrió una fórmula Mezclar querosene Con gasolina Y le funcionó por un tiempo Después todos esos motores Ninguno servía Pero le funcionó por un tiempo Y entonces la bomba de mi padre Vendía gas querosene Es decir No todas las bombas vendían gas querosene O gas querosene Y entonces Pues yo me inventé Unos Unos cubos de 5 galones Para facilitarse Los que venían del campo Y beneficiarlo con eso Pero mi papá le tenía cariño A un hermano Y yo quería honrar El cariño que mi papá le tenía a ese hermano Se veía muy espiritual Y yo le digo Mire hermano Esos 10 galones que están allí Esos son suyos Vendidos a usted Fue maravilloso Pero alguien llega Del campo Con una pobreza También se usaban como lámparas Ahora hay electricidad en todas partes Pero el gas querosene Era una cosa impresionante Y entonces yo Llega me ruega Digo wow Y le he dado 10 Galones 10 cubetas O 10 tanquecitos De 5 galones Y le digo Hermano Yo le voy a pedir un favor Óyeme bien Como Pablo rogando Yo le voy a pedir un favor Mire Cédame Dos de esos tanquecitos Parece infeliz Que viene ahí No hermano Ya soy mío Yo no sabía Cómo iba a reaccionar En ese momento Pero Me desilusioné De la espiritualidad De ese hermano Resultado No cultivó su corazón Quedó de feo Yo que en ese momento Tenía el poder No solamente De venderle De 10 galones Podría tener Un tanque completo De 500 De 1000 galones De querosene Que me pudo haber llegado En cualquier momento Y que le podía suministrar Más querosene En un momento específico Se puso bruto El hombre Nos pasa con Dios De manera ordinaria Esta parábola Nos muestra Lo peligroso De no cultivar El corazón De no mostrar El contentamiento En cada circunstancia De que nos cuidemos Eso pasa muy a menudo Pasa con la mujer En la casa Pasa con el hombre Pasa con los hijos Cuando se distribuyen cosas Nos pasa En los trabajos Cuando llega una gente Más tarde que nosotros Aunque el pastor Alan dijo El que tiene más tiempo Como que tiene un mérito Y eso es verdad Pero cuidado Si el que tiene tiempo Se lo cree Lo coge muy en serio Porque también sería un problema Porque yo que tengo Más tiempo predicando Y de repente viene Di que Di que Di que el pastor Alan A predicar mejor que yo Y a tenerle celo Como le tuvo celo ¿Quién? Saúl Le tuvo celo a un muchacho A David ¿Qué mesquino fue? Nos puede pasar A cualquiera De nosotros Si no cultivamos El corazón Finalmente Sobre las cinco De la tarde Leo Sigo leyendo Volvió a la plaza Y encontró Otro grupo Desocupado Le preguntó ¿Por qué están aquí Todo el día Sin hacer nada? Oye Que hombre tan bueno Le contestaron Porque nadie Nos ha contratado Él le dijo Pues vayan también Ustedes a la viña Al anochecer El amo de la viña Ordenó a su capataz Llama a los jornaleros Y págale su salario Empezando por los últimos Hasta los primeros Se presentaron pues Los que habían comenzado A trabajar Sobre las cinco De la tarde Y cada uno Recibió el salario Correspondiente A una jornada Completa Entonces Los que habían estado Trabajando Desde la mañana Pensaron Que recibirían más Pero cuando llegó Su turno Recibieron El mismo salario Así que Al recibirlo Se pusieron a murmurar Contra el amo Diciendo A esto Que solo han trabajado Una hora Les paga lo mismo Que a nosotros Que hemos trabajado Toda la jornada Soportando el calor Del día Pero el amo Contestó A uno de ellos My friend My friend Amigo Amigo No te trato Injustamente No convenimos En que trabajaría Por esa cantidad Pues tómala Y vete Si yo quiero Pagar a este Que llegó A la última hora O a última hora Lo mismo que a ti No puedo hacer Con lo mío Lo que quiera O es Que mi generosidad Va a provocar Tu envidia Hay una maestra En nuestra escuela En el centro educativo De la gracia Exquisita Ella tiene una respuesta Espiritual Casi siempre Pero no espiritualoide Una respuesta Espiritualmente Práctica El asunto Fue el siguiente Ahora con el concurso Que hay Tremendo Se levantan Las ambiciones Alguien le dijo Pase el currículum Tuyo Para una contratación Fantástico Lo pasó Por un distrito Diferente Rápidamente Ella Se suponía Que era por otro distrito Le dieron respuesta Venga Que ya Eso es un hecho Ella dijo No señor Yo soy fiel Al lugar Donde me abrieron Las puertas Y lo primero que hizo Fue llamar A sus directores Digo Me ha salido esto Pero yo No lo tomo Si usted no me dice Que lo tome Además no me interesa Porque yo estoy En un lugar Donde me han mostrado Cariño y amor Y es el lugar Donde yo quiero Que mi hija Crezca Dios Sustenta mi suerte Dijo la Dijo la maestra Siendo así Derritió mi corazón Ya que Que podía Pedir ella Que mi corazón No le otorgara Dentro del marco De mis posibilidades Y le digo Lo que sea mejor Para ti Es lo más conveniente Ya tú Lo has dicho todo Y tú lo has hecho todo Si pastor Pero lo que le dije Es de mi corazón Y yo quiero Que sea así En efecto Todas las puertas Se abrieron Y la maestra No tuvo que emigrar De nuestro distrito escolar Ni tuvo que emigrar De nuestra Comunidad educativa Pero no solamente esto Juntamente con ella Se está esperando Que salga el contrato El contrato correspondiente En esta semana salió Pero que pasa Que el salario En perspectiva No era el que se suponía Porque hubo cambios Sin embargo Cuando esta persona Retroalimenta A sus directores Le dice Dios sustenta mi suerte Estoy feliz Con el solo hecho De que Me hayan aprobado En otras palabras Ella no se puso a pensar Lo que ya están Van a ganar O están ganando Probablemente El doble Ella dice Yo estoy feliz Con esta porción Que Dios Me ha dado En otras palabras Su perspectiva De contentamiento Se sustentaba Y se sustenta en Dios Quien la nombró No fue el Estado Quien la nombró No fue su distrito escolar Quien la nombró No fue su centro educativo Quien la nombró Fue Dios Y quien le asignó También su salario Fue Dios Quien es que te asigna Tu salario Tu jefe Quien es que te asigna Tu salario La circunstancia Tu salario Tu salario Te lo asigna Dios O te quita O te añade O te pone Como los repartimientos De las aguas Así está el corazón Del rey En la mano de Dios A todo lo que quiere Lo inclina El que no cultivó Su corazón ¿Sabe que va a responder? Wow Pero así no fue Que hablamos Digo Usted estaba desempleada Y ahora le llegó Usted no estaba ganando nada Usted estaba Como le dicen aquí Respirando humo Tragando aire seco Sin empleo Y sin nada Sin estatus Y le llamaron Y le dieron Le abrieron Las puertas Pero usted está pensando En lo que pudo haber sido Y no en lo que es Usted no está pensando En lo que usted tiene Sino en lo que usted no tiene Y ese es el problema Los estímulos Cuando vienen Ahí es el problema Porque todos estamos sujetos A que vengan esos estímulos Porque ahora usted dice A mí no me pasaría una cosa así No probablemente no te pase Ni me pase a mí En ese aspecto Pero pudiera ser En una repartición de cosas Que a ti no te tocó Lo que le tocó al otro O te llama a una casa Tal Estamos repartiendo Como pasó en efecto Teléfonos celulares Gratis De calidad Y te llaman Porque alguien Que trabaja en el lugar Te dio una información Privilegiada Y tú vas a buscar Oye Te lo van a dar Te lo van a regalar Y ahora tú estás diciendo ¿Y por qué duran tanto? Es que te lo van a dar ¿Y tú sabes cuánto Cuesta un celular? Te están dando un celular De cinco Diez mil pesos Y después Y después dice Pero ven acá Pero este celular No tiene Pero 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 mi amigo Te lo están regalando Pero así hay gente Hay gente que tú Le regalas algo Y te dicen Pero no tiene tal cosa No piensan Todo lo que tiene Por amor a Cristo Pero es que todos Somos tentados Somos Los estímulos internos Y externos A mostrar eso Y cuando se te va La salud Dice Yo nada más quisiera Tener salud Si pero tiene salud Y te está quejando De otras cosas Que no tiene En cuarto lugar Aplicación inmediata De Filipenses 4.8 Como lo aplicó Pablo En gran manera Me gocé En el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí Por lo cual También estaba Ahí solicito Pero faltaba La oportunidad Lo que se predicó El domingo pasado En esto pensate Todo lo justo Todo lo bueno Todo lo amable Si hay virtud alguna Si algo digno De alabanza En esto pensate Pablo lo aplicó Y de que manera Dice En gran manera Me gocé en el Señor De que ya al fin Habéis revivido Vuestro cuidado de mí De lo cual También estaba Insolícito Y que dijo Pablo Pero faltaba Pero faltaba Si así mismo Pero faltaba El que La oportunidad Pablo pudo haber pensado En su mente carnal Que fue por descuido La abandonaron Se olvidaron de mí Ingrato Malagradecido Tanto que yo he hecho Por ello Y mira ahora No fue descuido O desafecto Sino la oportunidad Eso pasa Que alguien No ha llegado Donde Sin embargo Al mismo tiempo El apóstol Pablo Da un giro Y dice Ah Que bueno Que revivieron Su cuidado de mí Maravilloso Dice Pablo Le faltaba oportunidad Pero yo quiero Que ustedes sepan Que esto Que le estoy diciendo De que ustedes Revivieron su cuidado De mí No es porque yo Tenga Falta de dignidad O falta de valía Porque no importa Como yo esté Yo estoy bien Pudo parecer arrogante Dignidad Lo que falta Hoy en día No debe confundirse Con el orgullo El orgullo Nace de la incredulidad La dignidad Nace de la fe Quien tiene dignidad Es porque tiene fe No lo digo Porque tenga escasez Pues se ha aprendido A contentarme Cualquiera que sea Mi situación Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo Y por todo Estoy enseñado Así para estar saciado Como para tener hambre Así para tener abundancia Como para padecer necesidad Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece La aplicación De Filipenses 4.8 Nos llevará A tener dignidad Y a un sabio equilibrio Sí señor Es por esto Que se hace conveniente Que todo pastor Estudie a Pablo Yo creo que esto Es lo que ha faltado Y lo desmitifique Hay que desmitificar A Pablo No se puede tener a Pablo Como un enmarcado Como uno que fue Llevado a un cuadro Así como los santos Los santos Canonizados No Hay que ver La humanidad De Pablo Jesucristo Ciertamente Varón perfecto Pero Pablo Perseguía La perfección Y la santidad Completa Si seguimos Su ejemplo Tendremos Una personalidad Atractiva Influyente Conciliadora Feliz Y esta parte No le va a gustar Y conflictiva Pero y como todo esto Yo le decía A mi hijo Israel El 24 Que almorzamos juntos Decía Mira mi hijo ¿Tú sabes Cómo terminó El apóstol Pablo? Todos Me han dejado Solo Timoteo Está conmigo ¿Y cómo es esto? ¿Parecería en derrota? No, no, no Es que mantuvo Sus principios Muy a pesar De Entonces Aún cuando Pablo Tenía todas estas cualidades En su personalidad Influyente Poderosamente Influyente Conciliador Ruego Que sean de un mismo sentir ¿Cómo describe el amor? No es rencoroso El amor Todo lo cree Todo lo soporta Pablo lo aplicaba Era una personalidad Atractiva Pablo era un hombre Gozoso Pero también Conflictivo Para algunos No porque Él quería ser Conflictivo No porque Él quería Ojalá Os mutilasen Todo lo que os perturba Él no quería Era su amor Por la gloria de Dios La gloria de Dios Lo llevaba a ser Divisionista En un sentido No porque Él quería provocar división Sino Que cuando Él tenía que escoger La gloria de Dios O su mamá La gloria de Dios O la unidad de la iglesia La gloria de Dios Y la amistad Con otros apóstoles Él escogía ¿Saben qué? La gloria de Dios Aunque se quedara solo Pero no se quedaba solo Se quedaba con Dios Y con su gloria Y hoy en día Tenemos Trece epístolas De Pablo Y de Pedro ¿Cuántas tenemos? No es menospreciando A Pedro Pero ¿Cuántas tenemos De Pedro? Dos Y algo que escribió Marco El Evangelio Que se entiende Que era algún Parentesco con él Es decir ¿Quién es nuestro apóstol? Juan No Nuestro apóstol es Pablo Pero se la jugó En su tiempo Y hoy es vindicado Hoy es levantado Hoy es exaltado Hoy lo reconocemos Como el hombre Que actuó correctamente Y si tenemos Una sana doctrina Y un Evangelio puro En su sentido relativo Se lo debemos Al apóstol Pablo Pablo parecía Roca izquierda Agua fiesta Insensible y divisionista Sencillamente Era un hombre De convicciones Y luchaba Por lo que era Más importante Para su vida Ya lo he dicho La gloria de Dios No lo digo Porque tenga escasez Sé vivir humildemente Óyame Cualquiera Descontextualiza Pablo y dice ¿Cuántas actancias? Sé vivir humildemente ¿Cómo es esto? Sí que yo sé vivir humildemente Pero Pablo ¿Cómo es? Sí que sé vivir humildemente Sé tener abundancia Y no te da apuro Que te cataloguen De la teología De la prosperidad Que tú sabes Vivir abundantemente No te da pesar Dentro de ti Tanta pobreza Que hay Tú viviendo En abundancia Sé vivir En abundancia Sé vivir humildemente Sé vivir con salud Sé vivir En enfermedad En vida O en muerte Que Cristo Se ha glorificado En mí Y punto Eso es lo más glorioso En la persona De Pablo En todo y por todo Estoy enseñado Permítame dar Algunas explicaciones Como diría mi amigo William Lees El ministerio de adoración Puede subir No dejes de mirar Al Dios de la providencia No dejes de mirar Al Dios de la providencia ¿Quién es tu proveedor? ¿Quién es tu sanador? No dejes de mirar Al Dios de la providencia Si dejaste de mirar Al Dios de la providencia Olvídate que no vas a tener Contentamiento En toda situación Tu proveedor es Dios Dios es quien te abre puertas Miren Como iglesia No se supone Que nosotros tuviéramos El éxito Que Dios nos ha dado Porque sin lugar a duda Dios nos ha dado éxito Un éxito Fuera De nuestras Posibilidades humanas Para su gloria Y para su honra Nos ha hecho una iglesia Con una infraestructura Maravillosa Sin faltar a la dignidad Sin negar Sin tener el apoyo De gente Que antes Se identificaba Con la visión de Dios En esta iglesia local Gente muy poderosa Económicamente Ninguna de esas Ha vuelto a aportar Un centavo En esta iglesia Y como queriendo decir Como si fuese En los tiempos De Abraham Cuando dijo Para que no se diga Que la prosperidad Ha venido por tal cosa Ni político Ni político Ni político Ni político Ni política Pueden decir Yo Enrique Nadie Ha sido la obra De Dios En este lugar Proveyendo De manera Colateral De manera Explícita De manera Implícita Sin rogar Cuando fue La última vez Que desde este púlpito Se le rogó A usted Ofrendar Cuando Ay hermano Tenemos una deuda Ay hermano Tenemos un proyecto Saque cuarto Busque cuarto Invierte en el reino Siembre Siembre Yo no lo critico A los que lo hacen Si lo hacen Y le está dando Resultados Pero eso usted No lo ha escuchado Aquí Aquí no fue La última vez Que usted dijo Den ofrenda Porque tenemos Un proyecto De construcción Y no es que esté Mal Hay que hacerlo Pero usted Lo escuchó Alguna vez Usted Lo ha visto Alguna vez En estos tiempos No No lo ha visto Y a los que Están siendo Prosperados Aquí en esta iglesia Que han cambiado Carros De doscientos mil A un millón y medio A quien Dios Ha bendecido Le hemos dicho Alguna vez Y usted está Diezmando Como usted está Prosperando Aunque tenemos Nuestra libertad Para decírselo Porque son nuestros hijos Y son nuestras ovejas Las ovejas Que Dios ha puesto Pero no Lo hemos dejado Al fluir del Espíritu Para que lo haga En el corazón De cada quien ¿Por qué? Porque la provisión Ha venido de Dios De Dios Y por eso No tenemos Descontento En el corazón Y la salud No la salud Es de los médicos No El texto dice Jehová es tu sanador Por más medicamentos Que te pongan Si Jehová No es tu sanador Nadie te sana Y cuando no hay sanación Es porque Dios dijo Que no Y punto En segundo lugar Pablo miraba La vida en perspectiva Por eso Sé humilde Y aprende He aprendido A contentarme Si no te ha contentado Aprende Porque si no aprende Por la buena Vas a aprender Por la providencia Aflictiva Aprende Debes saber Que estás en una escuela No hable Tantas palabras negativas No murmures Tanto No te quejes Tanto No te lamentes Tanto Vindica al Señor Dale gloria A Él Aprende A ser feliz Con el pan Con aguacate Si eso es lo que hay Con el Mangú Con huevo Y cebolla Si eso es lo que hay Con la casa alquilada Si no es propia Y si es propia ¿Por qué te quejas? Si tienes hijos Bendice a Dios Si no tienes hijos Bendice a Dios Si estás casado ¿Por qué te quejas? Como si no estuvieras casado Y si no estás casada O casado ¿Por qué te quejas? Si estás vivo Y estás con fuerza Dándole gloria a Dios ¿Tienes talento? Dale gloria a Dios ¿Crees que no tienes talento? Dale gloria a Dios Porque a lo mejor fluye En algún momento Que ni cuentas te das Aprende Aprende a contentarse Tres Vence la autoconmiseración Vénsela La autoconmiseración Es entrarlo en nosotros mismos Con lástima Hay gente que llega A sentir un gusto Con la conmiseración Hay aquí padeciendo Hay aquí tú no sabes Hay aquí suapeando Hay aquí preparando Tanto alimento Oye Tanto alimento En vez de decir El gozo del Señor Mi fortaleza es El gozo del Señor Mi fortaleza es Oye por ahí sigue Esos plátanos Quedan exquisitos Esos pasteles en hojas Quedan sabrosos Todo está feliz Porque tienes Ay pero la autolástima Esos pasteles en hojas Así mojaditos Si es pasteles en hojas Si es el cerdo Así de autoconmiseración Y todo el mundo Le cayó mal ¿Y por qué? Bañado de autoconmiseración No Es evidencia De incredulidad Es recurso Carnal de manipulación Y estrategia Errada y perversa De pretender Mover La sensibilidad De Dios Y la de los semejantes Porque tú crees Que Dios Se va a mover Con tu autoconmiseración No Porque Dios Dice su incredulidad El final De la autoconmiseración Es la vergüenza Y el fracaso Finalmente Busca tu fuerza En Cristo Jesús Jesús El Mesías Enviado por Dios Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No es una mera expresión Es que Como Él me salvó Él no me desampara Él me suministra Por su espíritu Toda la fuerza Que yo necesito Y la mayor de las fuerzas Es la motivación Él afecta Mi voluntad Para que me mantenga Motivado Y si caigo Dentro de un barril Lleno de leche No me ahogo Quejándome Sino que comienzo A nadar Para salir Y es tanto Mi esfuerzo Que esa leche Se convierte en nata Y de nata Se convierte en queso Me subo en el queso Lo saco Y me lo como Pero quejándose Nadie Logra nada Lo que uno Logra es ahogarse Yo tenía la costumbre En los tiempos De crisis Cuando viajaba A Puerto Rico Porque viajaba Con mucha frecuencia Y a la gente Le encantaba Escucharme Sobre todo A los puertorriqueños Porque cuando yo iba Yo decía En mi país Hay tanta escasez En mi país Es tan difícil Sacar una cédula En mi país Y los puertorriqueños Wow Hasta que me monté En el avión Y pensé Que yo he hecho Que necio He sido Autocomiserándome Y hablando mal De mi nación Que tragedia Me estoy haciendo Un daño A mi mismo Vendrán esos Puerto riqueños A consumir aquí Y a dejar divisas Desde ese día Determiné En mi corazón Porque aprendí Y he aprendido Nunca jamás Cuando viajo Hablar mal De mi país Cuando voy fuera Digo cosas bonitas La playa Le hablo de Punta Cana Le hablo de Boca Chica Le hablo de la ciudad Colonial Le hablo de la alegría De la felicidad Le hablo De la bandera Busco todo lo positivo Y ellos me quieren Meter lo negativo Y yo les digo No, no hombre No, no es así Como te están diciendo Esas son las noticias Sensacionalistas Que quieren hacer TV Que es mi nación Y mi nación Es lo más chévere Que hay Hablo bien De mi nación Porque Dios Me ha colocado aquí ¿Y saben qué? Que me ha dado Muy buenos resultados La gente Me atiende mejor Sí Porque la gente Me atiende mejor Por una sencilla razón Porque si esto Está tan chévere aquí Cuando ellos Vengan para acá Yo tengo que tratarlo Como ellos me tratan Pero dicen Yo nunca voy a ir para allá Así es que Denle el pastel Más chiquito a ese Te dan lo mejor Y después Ellos lo entienden Se ofenden Los dominicanos Que quieren encontrar Una razón Para estar allí Sin sentido Los que quieren Encontrar una razón Desde que tú llegas Dices Dice que eso No sirve por allá Y tú le dices Si es verdad No sirve Loco por venir para acá No tú le dices No, no, no Ahora es que eso Está bueno Hay gente Que me han preguntado Y me han consultado Y como es eso Y eso mira Este es el mejor momento Invierten En República Dominicana Y lo digo de corazón Contentamiento Ah Pero no es solamente En eso trivial Es en la salvación Finalmente Dios Te pone Donde Dios Entiende Que tú Puedes estar Glorifica a Dios Donde quiera que esté Donde quiera que te mande Y di Él me suministra La fuerza Para vivir De manera victoriosa Y Él No me desamparará Ni me dejará ¿Sabes cómo dijo David? En tierra seca Y árida Donde no hay agua Para ver tu poder Y tu gloria Descansa en el eterno En Dios En este año 2021 Que concluye ya Vuelve sobre tus pasos Y proyectate Para el 2022 En victoria En más bendición En planes gloriosos En lo que no pudiste lograr En este año Señor en tus manos estoy Tú eres el centro de mi vida Te pongo delante Tú sustenta mi suerte No le tengo miedo a nada Porque tú estás conmigo Que virus Ni virus No importa si el virus Tiene Tiene un calificativo En español Si es griego Precisamente el suegro mío Me dijo Mire lo que usted dijo Mire lo aquí Si en efecto es griego El nombre del nuevo mutante Es griego La nueva mutación Quiero decir Es griego No importa si es griego No importa si están Los vuelos Cerraron 12 vuelos Tanto 40 No importa los vuelos Que cierren No se preocupe Preocúpese de que Dios Está en su trono Que Dios Está en su trono Nada malo Va a entrar en su cuerpo Que Dios No lo permita Si Dios está con usted ¿Quién contra usted? Diga Todo lo puedo en Cristo Que me cuida Que me da vida Y que me fortalece Tuya es la gloria Y la honra Señor Ayúdanos a andar En contentamiento En todas circunstancias Que podamos decir Que sabemos vivir En abundancia Y en la escasez Porque todo Lo podemos sentir Que nos fortalece Obren los que no te conocen Y sálvalos Y que puedan Degustar De esta salvación Tan grande Disfrutar de la vida Que sentir Ayúdanos a sobrepasar Las pruebas O los estímulos Que nos pudieran Llevar a claudicar Y a tener Un pensamiento Contrario Al pensamiento De fe De tu palabra Sé con nosotros Hasta el final Por Cristo Jesús Amén